Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El viernes pasado el Presidente de la República creó una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, DIAPE. La misión de esta comisión interinstitucional era analizar, estudiar y recomendar la posición del gobierno dominicano sobre el llamado Pacto Mundial para la Migración ordenada, segura y regular. Las conclusiones de esta comisión serían presentadas al Presidente de la República para que éste pudiera tomar una decisión en relación a la firma o no de ese pacto que se conocerá entre los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos. La posición del gobierno dominicano ya la había anunciado el Presidente a su regreso de México que había dicho que la próxima semana, es decir, en estos días se conocería la posición dominicana. Cumpliendo con la palabra del Presidente de la República, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo pues va a dar a conocer cuál es la posición del gobierno dominicano sobre ese Pacto Mundial para la Migración. Adelante, señor consultor. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por instrucciones del señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, hago pública la posición del gobierno dominicano sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular, el cual será conocido en la conferencia intergubernamental auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a celebrarse los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos. La iniciativa de trabajar un pacto migratorio está contenida en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes adoptadas el 19 de septiembre de 2016 por los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General de ese año como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en diferentes partes del mundo, especialmente desde países de África y del Medio Oriente hacia los países europeos. La idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los Estados miembros para enfrentar un grave problema que impacta y sigue impactando a múltiples países sin que ninguno pudiese, de manera aislada, dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno. La Declaración de Nueva York definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los Estados miembros para arribar a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata, pues, de una iniciativa que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus Estados miembros. Su intención es loable, procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, así como para combatir males sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación. Como país que no solo es receptor, sino también emisor de migrantes, podemos valorar en su justa dimensión la motivación de esta iniciativa. Nosotros queremos que cada dominicano o dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar expuestos al abuso, el maltrato y la discriminación. De igual manera, el gobierno dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras. Esto explica el Plan Nacional de Regularización Migratoria que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo, el cual ha permitido que algo más de 200.000 migrantes hayan regularizado su condición en el territorio dominicano acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que contemplan las normas legales sobre la materia. Igualmente, el gobierno dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de esas personas al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de nuestras fronteras. No obstante, al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Menida toma en cuenta por encima de cualquier otra consideración el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la constitución y las leyes. Es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial. Son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos. Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos. Asimismo, el pacto crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano o lo limitarían enormemente para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se viven en el país vecino. El gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza, por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias. Por estas razones, el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. El gobierno dominicano comunicará al secretario general de las Naciones Unidas por los canales diplomáticos correspondientes las razones por las cuales el Estado dominicano no firmará este pacto atendiendo las condiciones particulares de la República Dominicana. Muchas gracias. A pesar de que no es vinculante el acuerdo de Marrakech evaluó la comisión que designó el presidente eventuales sanciones o represalias contra el país por no firmar ese pacto sobre todo ahora que la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sistema internacional está estructurado en torno a Estados soberanos. Los Estados son los que deciden a través de los mecanismos que tienen en sus constituciones si firman, adoptan y ratifican acuerdos internacionales. Aún en este caso que no es un tratado internacional estrictamente hablando aplica el mismo razonamiento. Es potestad del jefe de Estado del presidente de la República en virtud de la Constitución de definir la política internacional y decidir si adopta o no soberanamente un instrumento de carácter internacional. Y la conclusión a la que el presidente de la República llegó es a no firmar ni adoptar este pacto. Salud Gregorio González periodista de Telenoticias en ese sentido entonces no representaría ninguna consecuencia para el país la no firma de este pacto internacional. Bueno como usted sabe todos sabemos otros países han adoptado la misma posición lo que no quiere decir que la posición dominicana tiene que ver con la decisión que han adoptado otros países. es una decisión propia que el presidente ha adoptado. No hay por qué esperar ni mucho menos que la República Dominicana reciba ningún tipo de sanción por esta decisión. Pero además como bien refleja la declaración gubernamental que yo acabo de leer el compromiso con los derechos humanos es firme en lo que respecta al gobierno de la República Dominicana. En este documento contiene la visión y los valores que norman la política del gobierno dominicano en esa materia de modo que el compromiso que tiene el presidente de la República y el gobierno dominicano en materia de derechos humanos se sustenta en valores en nuestra constitución en nuestras leyes y en otros compromisos internacionales a través de tratados y convenciones. Logan Jiménez del periódico digital La Voz Incensual. ¿Existe alguna posibilidad de que otras naciones nos acusen de racistas o de pretender aislar de otras naciones por no firmar este acuerdo? Esperamos que no y yo creo que no cada país tiene sus problemas y sus desafíos y los gobernantes tienen como prioridad número uno la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de la protección de su país no creo que nos puedan acusar de eso porque además la práctica nuestra precisamente es de un país que la muestra en el contexto regional en el que se encuentra de una estabilidad política de una gobernabilidad democrática ejemplar de un respeto a los derechos humanos del imperio de la ley de modo que no veo la razón por la cual ningún país pueda acusar a la República Dominicana de algo de ese tipo Sí, Erick Montilla periódico Esta decisión de no firmar este pacto ¿es realmente una decisión como se trata de una posposición ya que sabemos que hay llamados de la ONU para que países que no se han sumado se sumen? Y hay otras reuniones programadas en otra fecha que no es la que estamos hablando Bueno la convocatoria a la conferencia intergubernamental para la firma y adopción de ese pacto la próxima semana en Marrakech es a la que nos hemos referido el presidente ha dispuesto no firmar el pacto no adoptarlo y por tanto esa es la política esa es la posición de no adoptar el pacto no personalmente no tengo conocimiento de que pueda haber o vaya a haber alguna otra reunión o conferencia con relación a eso pero esa es la posición que ha adoptado el presidente de la República como jefe de la política exterior de la República Dominicana Dalton Herrera periodista del Listing Diario la presión social de diferentes sectores rechazando el pacto tuvo que ver realmente con esta decisión si no hubiese suscitado tanto rechazo se hubiese firmado esa es una pregunta hipotética que realmente es difícil responder cuando se trata de una pregunta hipotética pero como dice la declaración evidentemente que el presidente de la República tiene los oídos abiertos para captar el interés el interés el sentir nacional y evidentemente se han expresado una multiplicidad de sectores incluyendo el sector empresarial pero en último término en último término es una posición que surge de las convicciones del presidente de la República de lo que es mejor para el interés nacional y está sustentada en sus atribuciones y potestades constitucionales sustentada también en el análisis que hizo después de escuchar las recomendaciones de la comisión que él designó y por tanto no puedo entrar a una respuesta sobre una pregunta hipotética si no se hubiera producido tal reacción lo que sí puedo decirte es que cuando el presidente examinó tomó esa decisión y eso es un proceso normal o sea los procesos de preparación de las convenciones los tratados o los acuerdos internacionales se van dando van avanzando y llega un momento final en el que hay que tomar una decisión y llegó ese momento y el presidente de la República se informa y en virtud de sus potestades tomó esa decisión en virtud de todos esos factores que yo he mencionado en virtud de los acuerdos que yo he mencionado en virtud de los acuerdos de la República de la República de la República Gracias por ver el video.